Mi nombre es Carlos Andrés Montoya, soy de Itepo Caldas, estudio en el Colegio Nacero Restrepo, hago parte del SENA y estoy cursando el técnico en ejecución musical con instrumentos funcionales. A continuación voy a interpretar una canción llamada Esperándote de Manuel Turizo. No sé que estás mal, no quieres ahogar, niña deja ya de llorar por aquel que ayer no te supo valorar. Tú harías más que ese idiota, mira que el tiempo se aguanta, sala de disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar. No aprovecha que andas sola, que a mí no te controla, yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas malas. Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto tengo que esperar para que seas feliz y no llores malo. Tu sonrisa está brillando, después de más olvidando, nada puede compararse con tu belleza mañana y mientras yo aquí estoy velando. Voy a dejar de lo que te está matando, no pa' que quieras de mí, que niña que te está maltratando. No en tu corazón, pa' que erilo no hay razón, es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor que andar pensando en las cosas. Te quisiera no haber hecho el poza, no hay que dar yo una rosa, esa eres una preciosa. Al levantar peor, cuando te vengo de amor Y quiero saber de ti, pero es un tiempo lo perdí Cada día esperándote, imaginándome tus besos Pero no desperdiciás con él Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores mal Tus sonrillas están brillando, los problemas se olvidan Nada puede compararse con tu belleza vez Cada día esperándote, imaginándome tus besos Pero no desperdiciás con él Todo el tiempo esperando, en las noches pensándote Mi corazón se siente preso y con eso te salvaré Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores mal Tus sonrillas están brillando, los problemas se olvidan No, nada puede compararse con tu belleza me nadie No, nada de loag quem표 No, nada puede compararse con tu belleza me nadie Exacto, no ni cuadanas sonrillas están brillando